La Conjura de los Necios, la miscelánea cultural de Radio y Televisión UAP. ¡Comenzamos! Continuamos ahora con nuestra siguiente invitada. Ella es la doctora Lilia Sevillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular de nuestra institución. ¿Cómo está, doctora? La saludo, como siempre, con enorme gusto. A mí es un gusto de verla. Como participo en La Conjura, pero en diferentes días no me había ocupado con usted. Pero es un gusto saludarla y saludar a todos los que nos están viendo, escuchando, y con todo el gusto de siempre. Doctora, sí, mándale saludos a todos los que compartieron que iba a estar con nosotros. Y de verdad, le agradezco infinitamente que yo sé que ahorita está súper, súper cotizada la doctora con esto de los bichos, y bueno, en medios nacionales, locales, la veo en todas partes. Padrísimo porque está compartiendo sus conocimientos, pero hoy vamos a cambiar de bichos, doctora. Hoy vamos a hablar de los moluscos contagiosos, porque vivimos en un mundo lleno de bichos, ya lo ha dicho en sus libros, ya lo ha dicho en sus ponencias. Vivimos rodeados de bichos, pero no los conocemos. Y en este caso, le agradezco también a la gente que nos llama y que nos sugiere temas. En este caso, le agradezco que podamos sacar de dudas a estas personas sobre los moluscos contagiosos. Efectivamente, Anamí, el mundo microbiano es muy amplio, muy extenso, y entonces nosotros estamos en contacto con los microorganismos diariamente, ¿no? Nos fijamos ahorita en SARS-CoV-2, pues porque nos está causando tantos problemas, pero en realidad hay muchísimos con los cuales convivimos a lo largo de nuestra vida, y algunos de ellos se manifiestan más en la edad temprana. Cuando somos niños, adolescentes, normalmente estamos más expuestos, porque un niño conoce el mundo a través de la boquita, de llevar sus objetos a la boca, de no lavarnos las manos tan frecuentemente, cuando somos niños, pues no tomamos en cuenta esto. Y entonces eso nos expone a varios microorganismos. Y bueno, ese es el caso hoy que vamos a hablar sobre olusco contagioso, que es una enfermedad de origen viral. Es un virus el que ocasiona esta enfermedad. Es una enfermedad característica generalmente de la niñez. Cuando somos pequeñitos es cuando estamos más expuestos. Es 60 en forma de lesiones en nuestra piel, que si nosotros tratáramos de buscarle una semejanza, sería como un barro medio aplanadito, pero con esa zona enrojecida y blanquecina que se llega a ver, y que pues tiene características no a las de un barrito, sino que puede dar lesiones grandes en zonas amplias de la piel de ese pequeño, ¿verdad? En niños es muy común, aparentemente, aún sin tratamiento, tienden a desaparecer en el primer año en que la persona se infecta con el virus, pero ya en personas adultas con un sistema inmune que debería estar bien funcional, hacen a veces estas lesiones en los genitales, y entonces se considera como una enfermedad de transmisión sexual. En personas cuyo sistema inmune está competente, está activo o bien, es poco probable que el monófono infeccioso prolifere y nos cause problemas. En un niño es más frecuente porque su sistema inmune está todavía inmaduro y no se ha enfrentado a tantos microorganismos contra los cuales pudiera responder. Doctora, ¿y esto, por ejemplo, le puede suceder a todo tipo de pieles? O sea, ¿o es un factor importante el tono de la piel? No sé, ¿y a qué se debe el surgimiento de este virus en la piel? Bueno, en general no hay un factor característica de la piel que sea determinante, ¿no? O sea, es más asociado con las características de nuestro sistema inmune, porque finalmente es un virus que lo vamos a encontrar en el ambiente y que en la mayoría de las personas no le va a causar problemas. En aquellos donde les causa problemas es porque el sistema inmune de esa persona no está respondiendo de manera adecuada. Entonces, ahí hay más factores de tipo genético que pudieran estar involucrados y relacionados con esa característica diferente de nuestro sistema inmune. Entonces, y esas características de no respuesta adecuada, pues a veces también están asociadas con la edad, ¿no? O sea, un niño puede tener un sistema inmune que no sea tan reactivo a ese virus. Claro. Es más asociado con las características del sistema inmune que con las características de la piel y el virus como tal, bueno, pues es un virus que vamos a encontrarlo en el ambiente y que en un niño es más común que se disemine porque las lesiones le llaman la atención y quiere arrascarse, ¿no? Un adulto, pues, se queda en paz y aunque le dejo mi solcita o le cause extrañeza, no se va a arrascar. Doctora, bueno, dos cosas antes de irnos. Una, Ana Mari Planter nos comenta que como toda abuela aplicó agua con sal y que si esto ayuda a eliminarlo de raíz, ¿o cuál sería la cura para eliminar esta bacteria de raíz? Bueno, algunos dermatólogos sugieren extirpar el, bueno, la gente causal en este caso sería el virus, extirpar las lesiones y se puede hacer, pues, en el consultorio del dermatólogo. En realidad, algunas aparecen y desaparecen así como inexplicablemente. ¿Por qué? Porque de repente el sistema inmune se activa y empieza a eliminarlos, ¿no? Algo parecido pasa, por poner un ejemplo, con los llamados mezquinos, ¿no? O sea, que son muy comunes en los niños. O sea, están en una etapa de su vida y de repente eso desaparecieron ya. O sea, de alguna manera el sistema inmune reaccionó bien. Algunas ocasiones, si estamos hablando de virus, pues, si nosotros cambiamos las condiciones del pH, del acidez, del acidez, de la alcalinidad, a lo mejor pueden favorecer, ¿no? La eliminación del virus, ¿no? No siempre todos estos remedios funcionan. Para hacerlo como más coloquial, habrá en virus donde les funcione bien y en otros no tanto, ¿no? O sea, a veces le dicen, no, y si te pones árnica, y si te pones, este, hay esta, los higos, tienen sus hojitas, la de la planta. Ah, sí, la leche, ¿no? Como lechita y le dicen, no, colócate la lechita. Bueno, lo que pasa es que habitualmente hay sustancias en las plantas que a lo mejor sí pueden ayudar a eliminar la replicación viral o el simple hecho de cambiar las condiciones de alcalinidad favorece, ¿verdad? Pero vaya, son, son remedios caseros, en vitales, en ver de varios factores. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora, por habernos compartido esta información. Esperemos que a nuestros radioescuchas les haya servido. Le mando un abrazo enorme y espero verla muy pronto. Gracias, Anami, yo también le mando un abrazo. Bye, doctora, muchísimas gracias. La Conjura de los Necios, la miscelánea cultural de Radio y Televisión Guapo.